No te vayas de mi vera, que me rompe el corazón, que me partes el alma. Solamente soy feliz cuando te tengo a mi lado, me gustaría poder decirte lo mucho que yo te amo. Cuando te alejas amo, ya comienza mi ansiedad. Esto es un sin vivir, el no poderte abrazar. Es la magia de tus ojos y el calor de tu presencia, lo que nubla mi razón y todo mi cuerpo tiembla. No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada. Esa maldita timidez que me impide decirte que te quiero. Es como una barrera que es de fuego, que solo la atravieso en mi sueño. Amor, 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 Imagino que te atento, acariciando tu cuerpo, con pasión beso tus labios y te digo que te quiero No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada Esa maldita dividir que me impide decir de que te quiero Es como una barrera que es de fuego y solo la atravieso en mi sueño Amor, 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 amor Amor, 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 no te vayas amor No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque siento que sin ti yo no soy nada No quiero que te vayas de mi vera, que te vayas porque si no...